¿Qué ha hecho Samaripa? Samaripa dice que ya estaban cerca de todo, que lo tenían, no es cierto, no están cerca, no han entregado nada, ¿qué van a esperar? ¿a que entreguen su cuerpo nada más? Guanajuato, como lo dicen los carteles, no es seguro, queremos que el gobernador, queremos que el gobernador le dé seguimiento, que no nos den largas, que no nos traigan nada más a vuelta y vuelta, ustedes saben bien que Guanajuato tiene que hacer las investigaciones, los afectados, no la justicia, no el ministerio público, se los digo con pruebas, entonces no queremos, la finalidad no es agredir a nadie, no es perjudicar a nadie, si vieron nos esperamos un buen rato, pero nosotros queremos una respuesta, ¿sí? Hoy somos a lo mejor 10, 20, 30, no sé cuándo somos, en la siguiente semana vamos a ser cientos, y no solo nosotros, van a ser estudiantes y van a ser más personas, porque todos tienen la misma inseguridad. Guanajuato no es seguro